Buenas tardes, tras la emergencia que se registró el lunes en horas de la madrugada por el fuerte aguacero que cayó en Florida Blanca, donde un parqueadero específicamente el sótano de la unidad residencial Bonaparte se vio afectada, pues este lugar se inundó por completo y aproximadamente 25 vehículos que se encontraban allí se vieron afectados. A esta hora, el Cuerpo de Bomberos, en conjunto con la EMPA, adelantan labores para mitigar esta emergencia y así mismo evacuar toda el agua y todos los vehículos que se encuentran en el lugar. Asimismo, los expertos realizan los análisis pertinentes para aclarar qué fue lo que ocasionó esta inundación. Quisimos dialogar con la administración de este conjunto residencial o con algunos afectados, pero ellos se abstienen de dar declaraciones. Sin embargo, el coordinador para la gestión del riesgo de Florida Blanca sí se refirió al caso. Bueno, en este conjunto tuvimos la inundación de los sótanos, de los parqueaderos, en los cuales hasta el momento no podemos decir cuáles fueron las causas reales. Estamos en investigación. Allí se represaron las aguas y tuvimos la inundación de 25 vehículos, 5 motos y los almacenes o bodegas que tienen las personas que allí habitan en estos sótanos. Algunos de los afectados no quisieron dar declaraciones a la opinión pública, pues afirman que la administración del conjunto residencial no se los permite. Entonces nosotros no podemos porque usted sabe que propiedad horizontal tiene uno su reglamento, entonces después le arma uno ese lío, pero nosotros estamos tranquilos, no hay problema. Por su parte, la empresa pública de alcantarillado de Santander emitió un comunicado donde afirma que, abro comillas, se pudo establecer el punto de la falla del sistema. Ahora habrá que determinar el responsable de las ejecuciones de las obras que conlleva este daño, cierro comillas. Sin embargo, la gestión del riesgo se mantiene en que aún se desconocen las causas puntuales. En el momento no se ha considerado que sea una falla totalmente delicada, pero ya como le digo, los estudios que se puedan adelantar entre hoy y mañana ya nos van a decir las verdaderas causas. Si hay que hacerles unos estudios más avanzados al edificio, patologías o algo estructural o parte constructiva, pero eso como le digo, eso ya es el resultado final de los expertos. Los expertos continúan manejando algunas hipótesis, una de ellas que podría ser un problema de alcantarillado. Aún existe preocupación en los habitantes de la unidad residencial Bonaparte, pues se desconocen cuáles fueron las causas puntuales que pudo ocasionar esta inundación. Con la cámara de Richard Lora, Merlimota, Oriente Noticias.